Los otomís son los grandes olvidados, aunque en los lugares que poblaron, grandes ciudades fueron erigidas como Teotihuacán, Tula y Cuicuilco. Una de las razones para justificar este hecho es que los otomís conformaron un grupo heterogéneo y resulta difícil creer que al día de hoy se encuentre casi extinto. Asimismo, es difícil determinar las aportaciones que los otomís realizaron a lo largo de la historia prehispánica del país. Los otomíes se convirtieron en grandes aliados de los españoles luego de la batalla conocida como la Noche Triste. Sus guerreros fueron importantes para la derrota definitiva de los nahuas. Posteriormente, los otomíes fueron cristianizados por monjes franciscanos, que se asentaron en los territorios de Mandensi y Manjemi, Tula. El oficio en el cual se destacaron fue en el de Tejer, y se sabe que, produjo el periodo de la conquista, eran portadores de un gran conocimiento arbolario. Teniendo toda esta tradición, el día de hoy podemos observar a los precesores de los pueblos otomí en lugares apartados de la sociedad, con múltiples carencias y, sobre todo, falta de reconocimiento entre ellos mismos, pues lejos de apoyarse, la brecha que separa a los humildes se hace más grande con los descendientes otomíes que hoy día ocupan cargos públicos. Los otomíes se han acostumbrado a no ver más allá de las ladrilleras, oficio que practican por excelencia en la comunidad del Llanito. Para el Sistema de Noticias de Tava Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Abril A. Noticias de Tava Independencia, con imágenes de Néstor Romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!